Lucha contra la pobreza Yo he vivido y he vivido en todo el Perú, particularmente en las zonas de extrema pobreza, como Chayapalca o Imacita. Y en todas ellas he recogido justamente las necesidades de un pueblo que reclama un cambio, una inclusión social. No es regalando cosas que podemos ganar los votos o podemos hacer que el crecimiento económico llegue a todos y podemos eliminar la pobreza. Es justamente fortaleciendo la economía familiar. El crecimiento que hoy día vivimos es un crecimiento que no llega a todos y necesitamos que llegue a todos. Por eso es una obligación y un deber moral de todos los políticos luchar frontalmente por eliminar la pobreza. Y dentro de nuestra propuesta, el crecimiento económico con inclusión social es el eje central. Para esto planteamos cuatro pilares. El primero es el que beneficia a los adultos mayores y por extensión a sus familias. Para ellos crearemos el programa Pensión 65, que les dará 250 soles mensuales a todos los adultos mayores que trabajaron toda su vida y no tuvieron la oportunidad de cotizarlo. Este programa se financiará totalmente del tesoro público, con la lucha de la evasión y la ilusión tributaria y la lucha contra la corrupción. Todos sabemos cómo la corrupción hoy día se lleva 10 mil millones de dólares del Estado peruano, que equivale a más de un tercio del presupuesto general de la República. Nosotros sabemos también de que, de acuerdo a las cifras, a los datos de transparencia internacional, en el gobierno, donde la señora Fujimori fue primera dama, Fujimori malversó 600 millones de dólares. Plata más que suficiente para haber financiado Pensión 65 por 5 años y haber beneficiado a 120 mil peruanos y peruanas. Nosotros vamos a reconocer la deuda de los fonavistas y vamos a mejorar gradualmente las pensiones de la 25-30 y de la 19-9-90. El segundo eje es la protección a la niñez y darles una oportunidad a los niños que están en la edad escolar. Para esto crearemos un programa de nutrición infantil, desayuno y almuerzo en las escuelas y la entrega de útiles escolares. Y esto lo vamos a complementar con el programa CUNAMAS, que permitirá resolver el problema de la primera infancia. Asimismo, vamos a ampliar el presupuesto del programa juntos, de tal manera de alcanzar a más de 900 mil familias. Vamos a mejorar el presupuesto del vaso de leche y de los comedores populares. El tercer eje es el tema del principal sustento de las familias peruanas, que es el trabajo, el trabajo decente. Y vamos a elevar el salario básico a 750 soles. Vamos a hacer que el agricultor y los micro y pequeños empresarios se sientan protegidos por el gobierno. Nosotros vamos a rechazar la explotación de las servicios y no permitiremos la flexibilización del trabajo como ha sido la propuesta de Fuerza 2011. El último eje es la salud. Y para la salud sabemos que es ahí donde más golpea la pobreza. Por eso tenemos que crear un hospital en cada provincia del país, mejorar las postas médicas y tenemos que crear progresivamente un sistema universal de salud totalmente gratis para todos los peruanos. Queremos que el crecimiento económico sea para todos y para todas. Sabemos que los pobres no pueden salir de la pobreza por sí solos porque ellos ya están bastante ocupados en sobrevivir. Por eso nuestra propuesta es una propuesta de crecimiento económico con inclusión social y honestidad y lucha contra la corrupción para que estos programas no se vean malogrados, derrotados por gente deshonesta que los opera. Muchas gracias. Gracias, señor oyente Humala. A continuación, la señora Keiko Fujimori tendrá un minuto para comentar, replicar o hacer alguna pregunta. Señora Fujimori, por favor. Gracias, don Chema. Muy buenas noches, queridos amigos. Comandante Humala, la mejor forma de luchar contra la pobreza es generando puestos de trabajo, es generando crecimiento. Y algo que ha permitido que nuestra economía crezca, sin lugar a dudas, es la apertura de mercados, que se ha logrado gracias a la firma de tratados de libre comercio. En su plan inicial, usted plantea la revisión de todos los tratados de libre comercio. Luego ha dicho que ya no. Me gustaría saber cuál es su posición real. Gracias, señora Keiko Fujimori. Señor Humala, tiene usted un minuto. Siempre cuando se habla de políticas de inclusión social, siempre se dice de dónde saldrá la plata. Y eso, a nuestro juicio, es una visión equivocada, porque creemos que el crecimiento económico tiene que llegar a todos. En el caso de los tratados de libre comercio, nosotros hemos señalado que vamos a respetar todos los tratados y acuerdos suscritos con el Estado. Nos gusta o no nos gusta. Pero que vamos a emplear justamente la técnica del Jiu Jitsu. Es decir, utilizar la energía del contrario para nuestro beneficio. Por eso es que utilizaremos todos los mecanismos de los tratados de libre comercio para defender el mercado nacional, pero sobre todo la producción nacional. Eso es lo que queremos hacer. Y renegociación no es algo antidemocrático, no es algo que esté fuera del marco jurídico nacional e internacional. Significa diálogo entre dos y no diálogo de uno. Gracias, señor Humala. A continuación, la señora Keiko Fujimori tendrá cuatro minutos para referirse al tema uno en el que nos encontramos. Lucha contra la pobreza. Señora Keiko Fujimori, por favor. Gracias. Muy buenas noches, queridos amigos de todo el Perú. Ayillanchu, Huarmicuna y Actamacicuna. Señor Salcedo, comandante Humala. Muy buenas noches. Gracias a los organizadores de este evento y a todos ustedes, queridos amigos, por permitirnos entrar a sus hogares. En nuestro país hay 10 millones de peruanos que viven en situación de pobreza. 3 millones de estos viven en situación de pobreza extrema. Estas cifras se calculan en base al ingreso económico. Sin embargo, el dinero que ganan no es la única forma de calcular la pobreza. Aquellas personas que no tienen agua potable son también considerados pobres. Aquellas personas que no tienen electricidad o que no tienen acceso a un servicio de salud. O aquel millones de niños que todavía pasan hambre. Hoy tenemos mucho más recursos. Lo que tenemos que hacer es convertir esos presupuestos que vemos en obras y servicios de calidad para todos los ciudadanos. Yo no creo en la política del chorreo implementada por el señor Toledo. Por eso me llama poderosamente la atención que usted, comandante Humala, que tanto criticó esa política y que la utilizó como pretexto para intentar un golpe de Estado, convoque hoy a esos mismos técnicos para que formen parte de su equipo. Fuerza 2011 tiene un plan de gobierno. Un solo plan de gobierno, que lo que busca es generar oportunidades para todos y obviamente luchar contra la pobreza. Para ello potenciaremos los guaguaguasis, las cunas infantiles y los pronoís. Para proteger a los niños de 0 a 6 años, dándoles cuidado, una buena nutrición y una estimulación temprana. Mejoraremos los servicios de calidad de educación. En primer lugar, invertiremos y modernizaremos nuestras escuelas con la tecnología, comprando computadoras y poniendo internet. En segundo lugar, capacitaremos a los mejores maestros. Y obviamente les daremos mejores sueldos a los mejores maestros. Tenemos que mejorar también los contenidos. Para eso, trabajaremos en mejores textos escolares adecuados a la realidad y costumbre de cada región. Y obviamente trabajaremos de la mano con los alumnos, a quienes les volveremos a dar su calzado escolar, los buzos escolares y el combo escolar, desayuno y almuerzo gratis. Para proteger a las familias de pobreza extrema, tenemos obviamente que repotenciar los programas sociales como los comedores populares, los vasos de leche, los clubes de madre. Ampliaremos también el programa Juntos. Y hemos lanzado el bono de protección familiar, el bono de protección alimentaria, que lo que busca es dar 125 solas mensuales a las familias de pobreza extrema. Impulsaremos también la titulación de propiedades, dotándole de agua y desagüe a todas las familias en el Perú. De ahí la importante presencia del economista Hernando de Soto para garantizar el éxito de este programa. A los adultos mayores, pues ampliaremos el programa del bono de gratitud y además repotenciaremos el FONAPU. Mi compromiso es hacer que el Estado responda a las necesidades de todos los peruanos. Es convertir esas cifras que vemos en los documentos en obras y servicios concretas para todos los peruanos. Muchas gracias, señora Keiko Fujimori. Un minuto, señor Ollantumala, por favor. Señora Fujimori, usted dice defender los derechos de las mujeres más pobres. Sin embargo, durante el gobierno en el cual fue usted primera dama, se esterilizaron a más de 300.000 mujeres pobres sin su consentimiento. Y usted tenía 26 años, no era una niña. Además de eso, una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces. Y durante su gestión, justamente se llevó esta política sobre la base de que para eliminar la pobreza, había que eliminar a los pobres. Mi pregunta es, ¿por qué no hizo nada? ¿Y qué va a hacer usted con el doctor Aguinaga? Muy bien, gracias, señora Humala. Señora Keiko, por favor. Bueno, quiero decir que con referencia a los problemas de las esterilizaciones, el doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado y no ha sido encontrado culpable de ninguna manera. Obviamente, trabajaré por los derechos de todas las mujeres. Como mujer y como madre, me comprometo a dar mejores oportunidades a través del programa Construyendo Perú para dar más puestos de trabajo sobre todas las mujeres que viven en las zonas rurales. Tenemos que repotenciar los programas de analfabetismo, porque la educación es algo que permitirá que las mujeres tengan más independencia y más autonomía. Y obviamente tenemos que trabajar también para que la violencia familiar no ocurra en los hogares. Y para eso debemos generar una política de denuncia, decirle basta a la violencia familiar. Muchas gracias, señora Keiko Fujimori. Ha terminado nuestro primer módulo, lucha contra la pobreza. Nos vamos ahora en cumplimiento de la ley electoral a la franja electoral presidencial. Y luego volvemos...